Jeremías capítulo 31 por favor con la mano derecha sobre esa mujer o ese hombre Así ha dicho Jehová Halló gracia en el desierto El pueblo los que escaparon del cuchillo Yendo yo para buscar un lugar de reposo Por favor dile, dile llegó, por favor Alguien que esté cerca dile llegó Por favor saluda a alguien que crea, dile llegó Hay un hombre de Dios al lado tuyo Dale ese abrazo a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios Hay un evangelista, un profeta, hay un empresario, un hombre de negocio Dale un abrazo y dile, dile llegó Por favor saluda a esa mujer que tal vez nadie la ha reconocido Pero dile, dile llegó A alguien está listo por favor, por favor Dile, dile, dile llegó Saca la palabra profética y dile llegó Alguien que esté aquí por favor, por favor dile Llegó Los que están allá atrás dile, dile al que está cerca, dile llegó Al que está de este lado dile Llegó Al que está cerca tuyo dile yo no te necesito porque ya llegó Alguien que esté cerca dile, llegó Saluda, saluda a tu vecino dile Mírame bien porque llegó Saluda al que está detrás dile Mírame bien porque llegó Saluda al hombre de Dios, a la mujer de Dios Dile yo sé que eres de Dios pero Llegó Alguien tiene que tomar esta palabra aquí Háblale a la tierra, dile llegó Sabe Hay algo poderoso en el aspecto de la gracia Y dos cosas son esenciales conocer sobre la gracia Uno Lo primero que tienes que conocer sobre la gracia Es que la gracia no cae El peor concepto de interpretación de gracia Es que la gracia no cae Porque la gracia no es una unción que fluye La unción es algo que fluye Dada, enviada, transferida, llegada, tocada Desde el punto de vista de la palabra fluir Despote Hola, elen Sin embargo gracia es una palabra charis Y la palabra charis lo que implica es lo que ya existe Por favor Alguien debe tomar esta palabra Lo que estoy diciendo es que cuando la gracia de Dios Si Dios te halló con gracia no significa que la gracia no estaba La gracia si estaba pero hay cosas que existen Que tu vista limitada no tiene la habilidad de poder verla Y cuando las personas no pueden ver lo que ya existe dentro de ti Ahí es donde entra en evidencia el charis Pero el charis no está con aquellas personas que creen Que necesitan poder Esto es lo más poderoso de la gracia Es que la gracia no funciona por el poder que tiene La gracia no funciona por las habilidades que tiene Por eso hay 14 formas de ver la gracia La gracia es la misma No hay diferentes de gracia Es una misma gracia Es un mismo hábitat La gracia es un hábitat donde Dios coloca aquellas personas Que no tienen capacidad ni habilidad Y Dios entonces lo habilita para hacer lo que Él ha dicho sobre ellos Alguien que esté cerca dile charis por favor Alguien que esté cerca dile charis Lo que estoy estableciendo con esto Es que hay personas que aunque tienen don Pueden caminar con el don pero no caminan con el charis Porque cuando el charis de Dios entra dentro de ti No importa tus incapacidades El charis de Dios no necesita tu don El charis de Dios no necesita tu unción El charis de Dios no necesita tu palabra Dios simplemente dice Hay alguien que nadie conoce pero tiene mil charis Hay un hombre que Dios se está levantando Hay una mujer que la tierra va a tener que sacarla y vomitarlo Los que no te aceptan Dile no me quieras pero llegó Cuando la gloria de Dios llega sobre alguien Tú no tienes que aceptarlo porque la gracia te vomita Acércate a alguien dile llegó Dile a alguien que te está mirando raro Dile llegó Dile a alguien que no te acepta Dile llegó Pero el otro aspecto que tienes que tomar en cuenta La gente de fe levanta la mano Es que la gracia no entra por habilidades La gracia entra por fe Romanos capítulo 5 Verso 2 Por quien también tenemos Entrada Por la fe En la gracia que se nos es dada La gracia Hay seis aspectos No voy a decir esto porque le voy a hacer daño a la religión de algunos Le puedo hacer daño a tu religión hoy Hay seis aspectos Que el cristianismo nominal cree Que si tú no lo presentas tú no lo tienes Por favor no lo dijo Eres culpable de esto Uno Los cristianos nominal creen Que tú no eres quien Dios dijo que tú eres Si tu nombre no se conoce Dos El aspecto de la traducción de Reyes Reyes dice El libro de Reyes dice Que Dios aquellos que no fueron vistos por los hombres Los sacó a la luz Lo que implica esto Es que nunca la gracia viene sobre alguien que sale solo La gracia no necesita que te empuje Si tú quieres ayúdame Si tú quieres dame la mano Si tú quieres ayúdame como tú quieras Pero si tú no me ayudas la gracia me va a vomitar Alguien que te acerque dile me van a sacar Yo puedo ver a alguien Alguien que Dios lo va a sacar de adentro Y lo va a poner en el lugar donde no quieres Acércate a alguien dile me volví loco Porque la gracia se va a meter en una gloria Alguien está listo por favor Alguien dile, dile mírame bien Porque llego Si hay una mujer cerca ponle la mano por favor La tercera cosa que tiene que saber Es que el día que la gracia Te termina Entrarte donde tú no tienes habilidad de entrar Ahí no entra la palabra charis Aparece otro concepto Y es la palabra mejucán Que significa Que significa no por ti Y hay un momento cuando tú estás en el proceso Y tú sabes que El diablo está en contra Le puede hacer daño Los amigos enemigos están en contra Los envidiosos están en contra Los religiosos están en contra Los evangélicos están en contra Y ahí es donde Dios dice Diablo Yo no necesito que nadie lo reconozca Lo voy Ahí es donde la gracia te dice Te voy a levantar Y te voy a entrar Yo estoy viendo personas que todo el mundo le cerró Gente que nadie lo quiso escuchar Pero Dios te está diciendo Yo soy el que te voy a abrir la puerta Por eso es Que cuando la gracia está a tu favor Ya tú no necesitas llaves Acércate a alguien Dile ya tengo llave Dile a alguien tengo llave Tú sabes por qué hay gente que se detuvieron Porque se olvidaron que el chari está sobre ellos Si tú sabes que alguien lo tiene Dile por eso no te devolviste Pero la cuarta cosa que debes tomar en cuenta aquí Hay una mujer al lado tuyo Es que la gracia Te da producción Cuando tú no tienes buena semilla Hay personas que han sembrado Pero las semillas que sembraste No es que no era buena Sino que no tenía La cantidad de nutrientes Para dar el árbol que tú pides Esfuerzos que tú haces Esfuerzo para desempeñar un ministerio Esfuerzo para desarrollar un negocio Esfuerzo para desarrollar una empresa Ahí es donde el Mejucán entra Porque las personas que no te aceptan Ellos ya apuestan a tu derrota Pero lo más importante de esto Es hasta que no se termina tu último esfuerzo El Mejucán no entra Y hay personas que creen que ya tú te diste por vencido Los hebreos dicen Cuando Dios se va a meter El hombre después puede escuchar el rugido del cielo Y yo puedo escuchar el rugido de Dios Porque hay una mujer que está casi entregando Dios le dice Voy a meterme Hay un hombre que está casi entregando Pero Dios dice Me voy a meter Te voy a decir algo Al que está cerca tuyo Dile me acepta O va a tener que verme Al que esté cerca Ponle la mano Dile me acepta Si no me acepta me va a ver Si no me acepta voy a caminar Alguien que esté cerca Dile estoy contigo Agarra a alguien de la mano Agarra a alguien de la mano por favor Alguien está listo aquí hoy Pero hay un secreto por favor En esta parte 4 estoy hablando con las mujeres Es que la mujer Se le entregó una gracia diferente Porque la gracia de la mujer No tiene que ver con habilidad Tiene que ver con un discernimiento natural Que fue puesto Y fue establecido en su manera natural de ser Por lo tanto por eso es Que hay mujeres que no han entendido quienes son Y como tú no has entendido quienes son Tú quieres hacerle ver a alguien que tú eres Pero cuando tú tratas de hacer ver lo que tú eres Tú no reconoces lo que tú tienes Porque cuando tú tienes algo grande Yo no tengo que mostrarte nada Si tú me quieres soy Si no me quieres soy Si tú me buscas soy Si no me buscas soy Agarra a alguien de la mano Dile soy 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 Alguien está aquí por favor hoy Leishe Alexandra Escuché el nombre Alexandra ¿Dónde está? Corre Oh Meishe Alexandra corre Corre Alexandra Corre Escuché el nombre Alexandra Hay alguien que Dios le está hablando hoy Hoy es el día tuyo Alexandra Yo sé que está aquí Corre Alexandra Tráela Tráela corriendo Mira ahí viene Alguien aplauda al Rey de Reyes Escuché Alexandra Suéltala Escúchame Lo que Dios va a hacer contigo Lo que Dios va a hacer contigo Es más poderoso Aún que lo que tú mismo espera Precisamente por los golpes Que has recibido Pero si me da permiso Lo puedo decir Puedo hablar Óyeme bien Escuché al Espíritu Santo Que habló hace unos minutos Y escuché a él Que decía Dile Alexandra Porque tú hiciste Un pacto con Dios En el 2017 Exactamente el 5 de Julio Y le dijiste a Dios O tú me sacas O me matas Dios hoy te da respuesta Porque hace 5 días Que le dijiste a Dios ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando estaba frente al baño Te paraste en el espejo Y le dijiste Tú vas a dejar que me mate Dios te dice No morirás Vivirás Ausento Alguien está listo Por favor aquí hoy Yo estoy viendo Hay alguien que Dios Lo va a levantar proféticamente Alguien que te salga Dile llego Saluda al que está salga Dile llego Escúchame ¿Por qué Dios Trata con la mujer así? Lo que voy a decir A algunos hombres Les va a doler Pero lo voy a decir Tú sabes por qué El error que nosotros Tenemos hoy En entender la gracia Es que hay un demonio Que se llama feminismo Que se ha metido En un grupo de mujeres Especialmente mujeres Del altar Evangelistas Profetas Pastoras Que no están Endemoniadas Están endiabladas ¡Au! ¡Ay gloria a Dios! Tienen cosas Metidas por dentro Lo que están Promoviendo Es división Lo que están Promoviendo Es problema Pero hoy Como profeta De Dios Vengo a declarar Que en este lugar Hay mujeres santas Mujeres ungidas Mujeres de gloria Si hay una mujer Al lado tuyo Dile la gracia La gracia Cuando la mujer De Dios Sabe que tiene Lo que Dios Le dijo que tiene Hay dos cosas Que suceden Uno Lo primero que pasa Es que el infierno Se levanta Contra la mujer Por eso es Que la gracia Es lo que te adelanta Lo que te acepta Y lo que te provoca Dos La otra cosa Que hace Contra la mujer De Dios Es que te desprime ¿Por qué? Porque una manera De desactivar La fe Es la depresión Pero aquí hay personas Que son revolucionarios Aquí hay una mujer Que es revolucionaria Aquí hay alguien Que vino A algo poderoso Hay alguien Que vino A algo extraordinario Te voy a decir algo Cuando Dios Desata esto Hombres Dios Dios Desata esto Cinco Tienes que entender Que el día Que la gracia Decide sacarte Hay alguien Que escribió Por ejemplo Teller Un escritor antiguo Dijo Tú no necesitas Provocar tu movimiento La gracia La gracia Te saca solo Por favor Dile revolución Por favor Algo se va a romper Aquí hay gente Que se le va a romper Se le va a romper Todo Las cosas Que te estaban persiguiendo Es que la gracia Hace una tercera cosa Levanta tu mano Por favor Es que la gracia Completa Tu sistema De interpretación Pastor Explícame esto La Biblia Dice Que las cosas Viejas Las cosas Que no se renuevan Tienden a perecer Hay personas Que no se van a morir Ya se murieron Hay personas Que no necesitan Ir al cementerio Ya allá el cementerio Es su amigo Es su compañero Porque ellos Ellos no renuevan Su mentalidad Ellos no renuevan Lo que Dios les dio Ellos siguen teniendo La misma práctica Siguen teniendo La misma acción Sin embargo Cuando la gracia Te comienza a complementar Es una expresión Que aparece En los textos antiguos Que se llama Se llama Inducción Es como cuando algo Lo van a meter Dentro de ti No porque tú Tienes el espacio Sino porque van a preparar El espacio Para lo que tú Te va a tocar hacer Pastor Dímelo de una manera Sencilla Te lo voy a decir De esta manera sencilla Lo que estoy diciendo Es que es probable Que tú no has entendido Que la revolución De Dios Sobre tu vida Ya llegó Pero hay cosas Que tú no le interpretas Tú dices ¿Por qué no interpreto Que esta paloma voló? ¿Por qué no interpreto Que se fue la luz? El que no tiene la gracia Lo que dice Me está atacando el diablo El que no tiene la revelación Dice Son ataques ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede interpretar Que este evento No se puede dar? El problema es Que la revelación Se te quedó corta No son ataques Porque ataque Es otra cosa Ataque El diablo No puede atacar Algo que está protegido Satanás No puede destruir Algo que está marcado Por eso el diablo No tiene que ver Nada en mi casa Ni en mi vida Alguien Alguien está aquí En el monte En el monte Encaramándote Ver que Dios Va a sacar La luz Los antiguos Teller dice Aceleración interior Lo que estoy hablando Es que si antes Tú pensabas una vez Ahora se van a acelerar Los términos Se van a acelerar Los conceptos Hay cosas que antes Tú no las podías ver Que la va a ver Tus sentidos espirituales Se van a activar De repente Tú vas a escuchar Algo que antes Alguien no está escuchando Y tú dices ¿De dónde salió esta palabra? ¿Quién es que me está hablando? Lo que yo vengo a hablar Que hay alguien Que Dios le está introduciendo Un nivel de código De interpretación Porque lo que Dios Te está enseñando Tú no tienes La nomenclatura Tú no tienes El sistema de interpretación Tú no tienes El sistema de código Y como tú no tienes El sistema de código Dios está parado Diciendo Es que Él no entiende Pero hay alguien Que está al lado tuyo Que tú no lo sabes Que ya Dios Le aceleró la mente Que ya el discernimiento Se aceleró Y Él va a tener Que decirte La gracia No te cayó La gracia Te va a sacar Está ahí conmigo Por favor Por lo tanto Si tú estás buscando unción Pero tu fe no ha aumentado Es lo mismo Que busca unción Quedándote en tu casa Porque el problema No consiste En que busca unción El problema consiste En que aumente tu fe Segundo por favor Si hay un hombre Ponle la mano en la cabeza El que está cerca tuyo Ponle la mano en la cabeza Pastor ¿Qué implica esto? Implica El sentido De transferencia Y eso es lo que voy a hacer hoy Gente que vinieron Buscando algo fuerte Yo quiero que te prepares Porque de repente Comenzará a correr En este play De repente Comenzará a correr En este estadio Por favor Atento Atento Suéltale Quítale la mano Ahora Escúchame Escúchame Homsi Un escritor antiguo Dijo La persona No recibe Porque siente La persona recibe Porque su sistema De interpretación Interpretó Lo que estoy diciendo Es que hay gente Que siente un fuego Pero como ellos No saben Que es el Espíritu Santo Ellos dicen Yo no sé Yo siento un fuego Yo siento algo Es como la señora La señora En el medio del estadio Estoy orando Por la multitud La doña Tiene los dos pies Hacia atrás Y la mano Hacia atrás Todos se sanaron Se sanaron Los que estaban En la silla de ruedas Se sanaron Los que tenían muletas Pero la doña Que estaba Con los pies Hacia atrás Ella estaba esperando Que Dios la sane De la doña Pero Dios la sanó No es que yo quiero Que Dios me sane Pues la doña Pasa al frente En medio del estadio Y la doña me dice Yo quiero que usted Ore por mí Y yo le digo Doña ¿Por qué? Por mis dos pies Que están torcidos Y por mis manos Que no la pueden enderezar Y yo le digo Doña Usted está sana Cuando ella mira Comienza a glorificar A Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios me sanó Dios me sanó Pastor ¿Cuál es la revelación? Que hay gente Que Dios lo sana del cuerpo Pero no le sana de la mente Y yo vine a hablar Con alguien Que Dios lo va a sanar De la mente Para que pueda interpretar Lo que Dios te va a dar Para que pueda interpretar Lo que Dios te va a entregar Hay alguien que está listo Para tomar lo de Dios hoy Hay alguien De este lado De este lado Hay alguien que está listo De este lado Hay alguien que está listo De este lado Hay alguien que está listo Escúchame por favor Escúchame Escúchame La babashena Escúchame Tú tienes que interpretar Esto Cuando este nivel De este nivel De revelación Cuando esta gracia Entra dentro de ti Lo que estaba Inhabilitado 14 conceptos Que aparece No lo puede explicar todo Pero La inhabilitación Es un acto Del cuerpo Que hace Que salga a la luz La gracia Que ya te tomó Por lo tanto El pecado Te inhabilita Pero la gracia En medio Del mismo pecado No, no, no Espérate Espérate La gracia En medio Del mismo pecado No es que la gracia Te restaura Entiende esto No es que la gracia Te restaura Es que la gracia Va y le habla El pecado Cuanto te debo Mientras 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 Lo evangélico Están acusando La gracia Está diciendo Él me pertenece Mientras La gente Te ve en el suelo La gracia Ya está soñando Pastor Que me está diciendo Que es probable Que tú tienes años Que no sueñas Tú tienes años Que no ves Lo que Dios te dijo Te voy a decir una cosa Si no has soñado Acuéstate de nuevo Y dile Señor Dame mi sueño Está aquí conmigo hoy Por eso Por eso este escritor decía La gracia No solamente Te restaura Sino que te rehabilita Pastor Que la rehabilitar Segunda cosa Por favor La gracia No solamente Te rehabilita Sino que la gracia Te coloca Yo quisiera Que tú entiendas El aspecto De colocación hebreo Porque el aspecto De colocación hebreo Es diferente Lo más difícil Es que te coloquen Pastor Cuando el diablo Te golpea Cuando la gente Te golpea Cuando nadie Cree en ti Entonces la gracia Ahí viene el charis ¿Por qué? Porque el charis No es para meterse Ahora por fuera Por dentro Es que el charis Crea una coraza Y la gente Comienza a verte Buen mozo Y la gente Y la gente Dice Que lo que tiene Este hombre Que lo que tiene Esta mujer Fue que se hizo Una lipo No fue que se hizo Una lipo Es que la gracia De Dios Está aquí conmigo Por favor Tercero Alguien levante Su mano Por favor La tercera cosa Del alma Del dolor De la molestia De la crisis De la murmuración Por eso es Que cuando yo entendí Que la gracia De Dios Lo que está haciendo Es colocándome Enviándome Ya yo no tengo Que mirar Lo que tú tienes Porque lo que tú tienes Es probable Que yo lo Pastor Que quiere hacer Con esto Cuatro Por favor Si hay un hombre De fe Ponle la mano Una mujer de fe Es que la gracia No viene Para que tú Provoques Hacer cosas La gracia Viene Para que tú Creas Lo que ya Dios Dijo Que está hecho Pastor Como así Yo vine a hablar Con alguien Que probablemente Está detenido Por la situación Por los problemas Pero hoy La gracia Te coloca La gracia Saca la luz Lo que tú Nunca has entendido Por eso es Que ese nivel De interpretación Se va a activar Y tú vas a entender Aquellas cosas Que nadie entiende Y tú vas a ver Aquellas cosas Que nadie ve Por eso es que Cuando esta gracia Entra dentro de ti Hay un nivel De unción Que se activa Que tú no la buscaste Un nivel de unción Que tú no te metiste En el cuevo Ni en el lugar secreto Porque la gracia Te dice Tú no vas a recibir Lo que tú buscas Tú vas a recibir De lo que yo te doy Yo quiero que alguien Entienda algo Una cosa es buscar Y otra es cuando te dan Cuando a ti te dan Tú no lo trabajas Cuando a ti te dan Tú no, tú no haces nada Y hay alguien Que hoy Lo que está pidiendo Dios se lo va a dar hoy Llegó Por eso Por eso llegó Tu oportunidad Llegó tu tiempo Llegó tu tierra Acércate a alguien Dile te cansaste Ya llegó Por favor Por favor Cinco La otra cosa Que tienes que saber Es Que cada vez Que la gracia Te selecciona Cada vez Que la gracia Decide enviarte Antes de la gracia Enviarte Amarra todo Lo que se va a levantar En contra tuya En medio del proceso Lo que estoy diciendo Con esto Es que Cuando tú mencionas Mucho Batallas Cuando tú mencionas Mucho Estoy en guerra Tú estás diciendo La gracia No me envió Porque la gracia Lo que hace la gracia Es que la gracia Dice Hijo Te voy a enviar Hasta el sector Y cuando la gracia Te envía Ella llega primero Y limpia el terreno Prepara algo Yo sé lo que usted Va a decir Pastor Y entonces La situación Que pasa No, 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 no Es lo contrario La situación Es que evidencia Que la gracia Te cuidó Seis Tienes que saber Que cuando la gracia De Dios Está sobre ti Hay un aspecto De justicia Y es donde A veces nosotros No entendemos Que la gracia Y la justicia No son enemigos La gracia Y la justicia Caminan a la par Por eso es Que hay personas Que creen Que por el hecho De que tú eres Una mujer de Dios Y un hombre de Dios Ellos van a hacer Contigo Lo que le venga Engar Pero es que Ellos no han entendido Que quien te introduce En la gracia Es la fe Y como la fe Que te introduce En la gracia Ahora Dios te dice De la misma manera Como la fe Te introduce Comienza a clamar Por aquellas cosas Que ya yo dije Que son Y el enemigo No quiere que se vean El inconveniente Aquí Es que cada vez Cada vez Que Dios te envía Hay cosas Que se activan Y aquí cierro Cada vez Que Dios te posiciona Hay cosas Que se activan Por eso es que Muchas personas No entienden La justificación La justificación Es por la fe Es decir Ninguno de nosotros Tenemos la capacidad De ganar La justificación Por eso es que Algunos no entienden La regeneración La regeneración No es un acto Que ningún pastor Ningún evangelista Ningún profeta Te lleva ahí Por eso es que Muchas personas No entienden La santidad Porque la santidad Es una colocación De Dios Sobre una mujer Que ha determinado Apaltarse para él Por eso es que Algunos no interpretan Por favor Alguien levante su mano Hay alguien que no interprete El arrepentimiento Pastor ¿Por qué? Porque el día Que el arrepentimiento Se manifiesta El infierno Comienza a llorar Porque el infierno Dice Perdí un Perdí un candidato Perdí a alguien Que yo me lo podía llevar Perdí a alguien Que yo lo podía destruir Yo vine a hablar Con alguien Yo vine a hablar Con una mujer Que probablemente dice Ya yo no tengo nada Ya yo no tengo Que hacer Ya yo no tengo Como levantarme Yo vine a hablar Con un pastor Con un profeta Con un empresario Con un evangelista Que casi está entregando La toalla Porque no ve resultado Y esta es la última parte Que más me gusta De la gracia Es que la gracia No se mide Por resultado Pero las personas Están equivocadas Porque creen Que el que tiene El ministerio Más grande El que tiene Mayor gracia Lo que estoy diciendo Es La gracia Es la misma La gracia Que Dios Le dio A los grandes Predicadores La misma Gracia Que tú tienes Pastor ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé Si esto te va A bendecir Y voy a orar Es que hay alguien Que no solamente Tuvo la gracia Porque mucha gente Tiene la gracia Pero siguen siendo Lo mismo Desbaratado Siguen siendo Pero hay otro Hay otro Que tú dices Que llegó ayer Hay otro Que llegó Llegó anoche Hay otro Que tiene cinco días Que llegó Y tú mismo Dices Pero que es lo Que le pasa A Dios Que es lo Que le pasa A Dios Con este tipo Que es lo Que le pasa A Dios Con esta mujer Que es lo Que le pasa Con esta gorda Jojota Que es lo Que pasa Con este tipo Bembón Lo que sucede Es que hay Uno que tiene Gracia Pero hay otro Que tiene fe Y es la Biblia Es la Biblia Que dice Que la entrada La gracia Es la fe Lo que estoy diciendo Es que hay personas Que están haciendo Fechoría Porque creen Que la gracia Los cuida Pastor Que me estás diciendo Lo que estoy expresando Es Que el hecho De que la gracia Es En esta dispensación No te está dando Permisibilidad Para que tenga Dos mujeres No te está dando Permisibilidad Para que tenga Dos hombres No te está dando Permisibilidad Para que chatee En Facebook Con dos Con cuatro Con cinco No te está dando La oportunidad Para que chatee O asá Con lo que quiera Sino para que te cuide Sino para que levante El reino de Dios Para que establezca La gracia Por último Y cierro Lo voy a dejar ahí La séptima cosa Que debes saber Lo voy a dejar En la mitad Es que el día El día Que la gracia Te saca Por favor Alguien que te Cerca a tuyo Dile Me sacaron Porque la gracia Es la que te saca No te saca Tu talento Es el problema De muchos Por eso hay mucha gente Con talento Pero no ha entendido Porque está confiando En el talento El don Toxología Es la habilidad De Dios Que Dios pone En el espíritu De alguien Para que su alma Tenga la capacidad De desarrollar Una habilidad Y para que su cuerpo Pueda exponer En el reino de Dios Lo que el Padre Puso dentro De su espíritu Esa es doxología El talento Que Dios te pone Es simplemente Para que usted Pueda fluir Donde otros No pueden fluir Para que usted Pueda romper Donde otros No pueden romper Pero hay una diferencia Aquí Es que tú puedes Tener el talento Pero el día Que te abandonó La gracia El día Que te abandonó La gracia Tú eres Un desgraciado Lo que te estoy Diciendo Con esto Es Que cuando La gracia Te saca la luz No importa Que el infierno Te mete en la tiniebla Que cuando Este es el secreto Este es el secreto Y oramos El día Que la gracia Te saca Tú tienes que aprender Que el día Que la gracia Te va a sacar Hay Hay movimientos Dijen movimientos Por eso es que El día Que tú ves Que tu ministerio Va a explotar El día Que el negocio Va a explotar Dios nunca Te va a poner A explotar Al lado De alguien Que es más Pequeño Que tú Dios te va A colocar Al lado De alguien Que tiene Algo Que tú No tienes Tienes que aprender Que la gracia Es la combinación Que Dios Trae En el reino De Dios Para que aquellos Que van En una misma Dirección Puedan caminar Aunque no estén De acuerdo Lo que estoy Explicando Es Que hay personas Que no están De acuerdo Contigo Pero en el Habitar De la gracia Pueden caminar En la misma Trayectoria Pero la religiosidad No entiende La gracia Porque la religiosidad Lo que hace Es que mata Al que cayó La gracia No vino Para matar La gracia No vino Para destruir La gracia No vino Para que las personas Se sientan avergonzados Es todo lo contrario La gracia Vino para darle Esperanza A aquellos Que ya no la tienen La gracia Vino para poner En alto Aquellos que no tienen La posibilidad De que quien Lo sostenga Por eso Por eso un escritor Dice que la gracia Es la mayor Plataforma De levantar Los fracasados Así que Las informaciones Que tú no estabas Recibiendo Te voy a decir Lo que me ocurrió A mí Porque quiero orar Por alguien Las informaciones Que yo no recibía Las cosas Que yo no sabía Cómo pasaba Tenía ya Tenía varias carreras Mi esposa Una negra hermosa Que está por ahí Si usted ve La mujer más linda Una negrita Que está por ahí La más linda Que está por ahí Que irradia luz Que irradia gloria Esa es la mía Tenga cuidado Porque la iglesia Yo la defiendo En oración ayuno A mi esposa La trompa Alguien vino A adorar a Dios Aquí hoy Tú tienes que aprender Que cuando la gracia De Dios Está sobre ti Hay cosas Que tú vas a tener Ahora que Buscar el discernimiento Cómo funciona Son atmósfera Por favor Diga conmigo Atmósfera No, no Alguien que crea Desde la atmósfera Son atmósferas Cuando esa atmósfera Entra en tu habitar La gracia Tú entras En un momento De sigiloso Donde tú dices Yo no soy digno Yo no puedo recibirlo Yo no soy quien Ahí es donde La gracia El chanis Hace un trabajo Extraordinario ¿Por qué? Porque esa atmósfera Comienza a cargar Un ambiente Donde tú vives Un ambiente Donde tú estás Sin embargo Del otro lado Hay otra atmósfera Contraria Que es referencia A lo que tú hiciste Es referencia A lo que pasó Es en referencia A lo que te dijeron Pero del otro lado Hay una atmósfera Hay una gracia Alguien le llama Ebullición Alguien le llama Kratos Alguien le Alguien por favor Alce su mano Y póngale en el corazón Alguien le llama Sigilea Alguien le llama Vibra Porque el día Que esa gracia Esa gracia Te quiere sacar Es como cuando Un niño está Dentro del vientre Y le llegó Sus nueve meses La gracia está diciendo Lo voy a sacar Llegó su fecha Pero el hombre Está diciendo No tiene condición El concilio Está diciendo No tiene condición Tu amigo Está diciendo No tiene condición Hay alguien Que escribió Un romano Que escribió Y dijo ¿Por qué lo van A levantar a él? Y alguien No lo van A levantar Es que ya Dios lo levantó Escúchame por favor Porque esto Que te voy a decir Es para que lo transfiera Por eso Por eso Es que en el libro De reyes La gracia Está establecida Sobre aquellos Que están perdidos En el libro De éxodo Está establecida Sobre aquellos Que no tienen posibilidad Por lo tanto Si tú estás perdido Si perdiste Y ya no tienes posibilidad De estar en tu mejor momento En primera de crónica La gracia aparece Por favor Esto si es tremendo Para gente Que lo sacaron Si hay alguien Que lo sacaron De la posición La gracia Te va a empujar Si hay alguien Que no quiere levantarte Por favor Alguien que esté cerca Alguien está aquí Conmigo Por favor Pero hay algo Que me gusta Que en el libro De jueces La gracia No aparece Solamente Para hacerte justicia Ahí es la parte Que más me edifica A mí Es que la gracia Allí aparece Para sacar Lo que ya tienes Pastor Que me está diciendo Lo que estoy diciendo Y voy a dejarlo ahí Es que hay algo Que el diablo Te hizo caer Porque él sabe Que lo que tú tienes No puede salir A la luz El enemigo Está destruyendo Tu ministerio Y quiere hacerte Quedar mal Porque él sabe Él escuchó Lo que dijeron De ti Y como él Escuchó Lo que dijeron De ti Él está buscando Lo contrario Pastor Que me está diciendo Eso era lo que Hacían los antiguos Cuando escuchaban Que el rey Mencionaba un nombre Ellos decían Ese hombre No Ese hombre Lo mandaron Para las ciudades De refugio Pastor Que me está diciendo Las ciudades de refugio Enviaban a los asesinos Lo que nadie quería En las ciudades de refugio Enviaban a la gente Que nadie aceptaba En las ciudades de refugio Enviaban a la gente Dios mío Préstame tu traje Hija Por cuanto te escuché Y pediste De lo que tengo Hay alguien Que tiene que saber Que lo que Dios te dio Quédense cerca de ella Porque se va a prender Como un bombillo Es que hay algo Que Dios puso dentro de ti Pero en el libro Por eso decía Quien fue que mencionó El rey Tu sabes porque El diablo te está persiguiendo Porque te está haciendo caer Porque el se dio cuenta Que tu nombre Lo mencionó el rey Y como mencionan Tu nombre El quiere hacerte caer Hay una mujer Que está diciendo Mi matrimonio Se va a levantar Hay un hombre Que está diciendo Mi casa se va a levantar Hay un joven Que está diciendo Mi vida se va a levantar Por eso es Que el diablo te odia El diablo no te quiere Pero al diablo Que se lo lleve Satanás Alza tu mano Por favor Déjala arriba Tu sabes que yo descubrí Que las personas Que el don Se le activa más grande Más fuerte Son aquellos Que Dios menciona Pero que el diablo Le arma mucho lío Tu sabes Como yo interpreto Como yo busco En medio de la multitud La gente Que Dios llamó Porque la gente Que Dios llamó Se le mete En una depresión diabólica La gente Que Dios llamó Se le mete Un olío Se le meten Ratones En la casa Se le mete Ataques de cucaracha Se le mete La gente Lo atacan La gente Hablan Pero hoy te digo Que va a cambiar Va a cambiar tu vida Tu vida va a cambiar Va a cambiar tu casa Va a cambiar tu ministerio Hay alguien que tendrá que ver Sabe Escúchame por favor Quédate cerca Porque el que está cerca tuyo Va a recibir de lo que ya Dios te puso El que está cerca tuyo Va a recibir de lo que Dios te puso Pastor Que me está diciendo Lo que te estoy diciendo es Que el Charis Utiliza una fraxiología Y la fraxiología es Sacar La segunda fraxiología Es hacer visible Te voy a decir algo Hay gente que no sabe Que hay una unción de milagro Que tú mismo no lo sabes Pero Dios la va a hacer Visible Hay personas que no saben Que llegó el tiempo De tu manifestación Lo que tú estabas esperando No viene Llegó Lo que tú estabas pidiendo No viene Llegó Yo quiero que te prepares Porque hay gente Que van a salir embriagados Embriagados de la gloria Este play Te va a quedar pequeño Yo puedo ver Tú sabes algo Escúchame Por eso es Que el día que escuchan El día que el nombre Del Rey El Rey menciona Tu nombre Tú sabes por qué Yo lo digo con gozo Porque pasó conmigo Y tú te sientes Abandonado Tú dices Ya yo tengo 10 años Y no veo nada Y el Charis Ahí es donde Los Ahí es donde Los Epicurios A pesar de que Eran una secta Ellos decían La gracia del Omnipotente Guarda lo que tú tienes Sin que se contamine No, no Eso no todo el mundo Lo entiende Eso no todo el mundo Lo entiende Pastor Dímelo de una manera Tú sabes algo Nosotros estábamos Predicando Y estamos Predicando En medio de un lugar Donde hay gente Que eran drogadictos Gente Que vendían Drogas Pero yo escuché La voz de Dios Que me decía Llama a Víctor Yo digo ¿Quién es Víctor? Llama a Víctor Señor ¿Quién es Víctor? Llama a Víctor Y digo Víctor Pero escucho a Dios Que me dice Es un caballero De 43 años Por lo tanto Cuando venía La multitud de Víctor Él me dice No, no, no Es un caballero De 43 años Todavía venía mucho Y me dice Dios No, no, no El que viene El Víctor que viene Es uno que perdió Un dedo En el 2007 Alguien está aquí Por favor Hoy Y viene ese hombre Llorando Y le digo Víctor Prepárate Que lo que tengo Te lo voy a transferir Lo que tengo Se va a activar Porque cuando tú El charis Dice que te va a sacar Es cuando el hombre Te tiene pisado Hay gente que el diablo Lo tiene pisado Y lo evangélico también Pero el charis Te va a sacar a la luz Lo que tú nunca habías visto Va a salir a la luz Acércate a alguien Dile voy pa' afuera Dile voy pa' afuera Dile voy pa' afuera Saluda a alguien Dile Pa' afuera Diga conmigo Pa' afuera Al que está al lado tuyo Vete a buscar a alguien Vete a buscar a alguien Busca a alguien Busca a alguien Tómalo de la mano Dile va pa' afuera Dile voy pa' afuera Saluda Saluda al empresario Dile voy pa' afuera Tómalo de la mano Tómalo de la mano Dile voy pa' afuera Dile voy pa' afuera Dile voy pa' afuera Dile voy pa' afuera Ahí es donde algunas personas Toma' Algunas personas no entienden Que fue que llegó tu fecha Hay personas que creen Que es que te están promocionando Dile yo no necesito promoción Es que llegó mi fecha Porque el chari de Dios Te va a sacar Te va a sacar Dile te va a sacar Fuera Pastor que implica eso Que implica eso Lo que implica eso es Que ahora Ahora hay un hombre Una mujer que está en el suelo Hay un matrimonio Que está en el suelo Yo sé lo que tú quieres Alguien está listo Para adorar a Dios aquí hoy Hay alguien que está aquí Dios mío Hay dos matrimonios Que están aquí Que el diablo Los quiere divorciar Padre Están aquí Están aquí No hay divorcio Yo escuché dos matrimonios Corra, corra Vengan pase Corre Están aquí Están aquí No, no, no No hay divorcio No hay divorcio No hay divorcio Toma a tu esposa de la mano El diablo no te va a divorciar Él cree que te va a debaratar Pero hoy el chari de Dios Te va a hablar Te va a sacar Por eso es que hay ministerios Que están rotos Porque Satanás Agárrala Tráela Tráelo Tráelo Tómalo de la mano Dile, dile Ven Ven que no, no No van a divorciar Dos matrimonios Que están aquí Cuento tres Ven corriendo Yo sé que están aquí Satanás quiere dividir tu casa Pero Dios te dice No se divide No se divide Aquí está el primero Dios me habló de dos Dios me habló de dos Dios me habló de dos Aquí está el segundo Alguien aplaude a Dios Por favor Y tu esposo Está Escúchame Puedo, puedo, puedo hablar Levanta tu mano Tú dijiste Dijiste el domingo Oye Pero mira fue ayer Fue ayer que dijiste Me cansé Pero el día jueves El día jueves Estaba parada De esta manera Con un vestido Como crema Tú crees que Dios no te vio Dios te escuchó Y tú estabas con ese vestido Mira Y diste así en la mesa ¿Hasta cuándo? Dios te dice A partir de hoy Restauro tu casa Por completo Restauro tu tierra Por completo Hay alguien que tiene que saber Que llegó el día de restauración Dios la va a restaurar Eso ha hecho Que se apague La unción que tiene Pero hoy se activa La unción de intercesora De lo que tengo Te doy Toma Alguien adore a Dios Por favor Comienza un tiempo nuevo Levanta tu mano Escúchame Fe Fe Cuando la gracia de Dios Comienza a revelar Todo lo que está alrededor La gracia comienza A sacarte a la luz Pero la gente no lo cree Pero hay algo más Todavía más difícil Es que usted mismo A veces no lo cree Porque ha pasado Tantos procesos Usted ha tenido Tanta negatividad Y en ese último proceso Usted pasa por ciertos Acontecimientos Soledad Pasa por un proceso Tan fuerte De lejanía Pasa por un proceso Tan fuerte De esconderte Y tú no quieres Que te miren Tú no quieres Que te escuchen El talento Se queda oculto Pero tú crees Que ya no lo tienes Y la gente dice Ya ese se murió Y no estoy hablando Solamente del sentido Del pecado Estoy hablando En el mismo aspecto Del proceso Cuando el Charis Dice que te va a sacar A la luz Hoy yo vine a hablar Con alguien Que probablemente Tiene años peleando Con este proceso Y dice Hasta cuándo será Cuándo voy a comenzar Es el momento Cairótico Donde Dios Te está diciendo Si yo lo hice Con ellos Lo voy a hacer Contigo Quiero que te prepares Pastor ¿Por qué? Porque esta es la parte Que a mi Más me impresionó Es que este hombre Llamado Víctor Cuando lo llamo Este hombre Este hombre Le faltaba el dedo Le digo Fue usted Que Dios me habló Le faltaba el dedo Y cuando el está Frente a mi Le digo Por cuanto Entregaste la iglesia El hombre Le dijo Levántenlo Entregaste la iglesia Él le pasó Un proceso Ya tenía Trece años Sin pastorear Pero el hombre Estaba encerrado En un monte Y cuando el estaba Encerrado en un monte El retó a Dios Y le dijo Yo voy a ver Si el que viene Es tu hijo El profeta Y yo escuché Esa palabra El está retándome Dile a el Donde el estaba Y cuando el estaba En el monte Él le dijo a Dios Si tu me dices Que salga Yo voy a salir Tu sabes que Que este hombre Tenía trece años Ya fuera del ministerio Trece años Ya restaurado Con su casa Trece años Con sus hijos Y le digo Víctor Me quité mi traje Y le digo Ponte mi traje Porque cuando yo termine Tu eres el que va a orar Por los enfermos Y me dice Como yo voy a orar Por los enfermos Yo tengo años Que no tomo No tomo un micrófono Y le digo Víctor El Charis Va a sacar a la luz Lo que ya tu tienes Oculto Hay cosas que tu tienes Ocultas Que nadie lo sabe Hay cosas que tu tienes Ocultas Que se va a activar Yo escuché La voz de Dios Que me decía Transfierele Actívalo Hay alguien Que va a tener Que darse cuenta Que el hombre Que tenga el suelo Dios lo va a levantar Que la mujer Que tenga el suelo Dios lo va a levantar Prepárate Prepárate por favor Hay alguien Que está cerca tuyo Dile te voy a dar De lo que tengo De repente Este hombre Este hombre Toma el micrófono Tembloroso Este tipo Toma el micrófono Tembloroso Él no sabía Lo que iba a decir Él dijo Yo tenía Nunca había predicado Frente a tanta gente Y lo único Que él dijo Yo recuerdo Esta palabra Señor Hazlo porque Él me dijo Ni siquiera Él creía Pero yo le puse La mano a él En el hombro Y le digo Habla Señor Como él lo dijo Yo no tengo fe Los que estaban En silla de ruedas Comenzaron a caminar Yo sé que usted Me va a decir Pastor Fue que usted Le transfirió Pues entonces Eso es lo que Te quiero enseñar Tú sabes Cuál es el problema Que nosotros Estamos más acostumbrados A matarlo Que se levanta Que a levantarlo Y yo vine Con autoridad De Dios Prepárate Porque no Tengo tiempo Para tocarte Pero de lo que tengo Lo voy a transferir Los dones Que están contigo Se van a activar Los dones Que tú estás pidiendo Se van a activar Alguien está listo De este lado Por favor Prepárate Porque cuando te ore Cuando declare la palabra Tú vas a salir Y le vas a poner La mano al que está cerca Le vas a declarar La palabra A aquella mujer A aquel hombre Que está cerca tuyo Está listo Padre En el nombre de Jesús Ahora Toca Señor Toca la vida Toca los corazones Restáuralo Ayúdalo Señor permite Que tu gracia Va a sentir El fuego de Dios Sobre aquellos Que Dios lo va a sacar Va a sentir Como si está saliendo De un vientre Y es que va a nacer De nuevo Va a nacer de nuevo Los que se murió Van a nacer Los que se cayó Se va a levantar Oh por favor Se va a levantar Tómalo 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 de dormido, se van a activar, gente que estaban en el suelo y hoy se levantan muchachos que estaban en el suelo y se levantan donde es de evangelista donde es de evangelista, va a sentir fuego en los pies y fuego en la boca donde es de evangelista, se activa va a predicar en grandes estadios va a predicar en grandes naciones va a predicar en grandes barrios Dios mío, donde están los evangelistas donde es de evangelista evangelista, se levantan predicadores en esta ciudad, se levantan profetas, yo veo una mujer yo veo una mujer evangelista mujeres fuertes mujeres guerreras toda unción de evangelista se activa acércate a alguien, ponle la mano esa mujer que está allá, tráela, la que está vestida de amarillo, se levantan evangelistas se levantan, tráela, tráela se levantan evangelistas lo que pediste está hecho, lo que pediste esté establecido, por cuanto lo pediste y lo creíste Dios te dice se levanta mujer evangelista mujeres con dones de ciencia se activa la ciencia va a sentir fuego en tu mente fuego en tu cabeza fuego en tu corazón se activa lo profético discernimiento ciencia se activa gente que tiene dones extraordinarios el fuego del Espíritu Santo dones de liberación dones de milagro dones de gloria presencia de Dios se mete hay alguien Dios mío Dios mío hay gente que se levantaron pero Dios te dice te voy a sacar te saco a la luz te saco a la luz ponle la mano al que está cerca dile recibe ponle la mano recibe 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 al que está al lado tuyo los que están allá atrás dale la mano dale shhh tómalo lo pediste tómalo au tómalo toma 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 por cuanto pediste tómalo lo que había pedido tómalo yo veo mujeres mujeres que el vientre van a parir el ministerio hombres que van a parir el ministerio los que te querían cerrar tendrán que abrirte y aunque no te abran va a salir hay un ministerio que se multiplica el nivel de obediencia se mete el nivel de ciencia se mete hay alguien que Dios lo cubre hay una mujer oh Chanel Chanel corre Chanel yo escuché yo escuché cuando dijiste me voy a quedar porque yo quiero que Dios me hable Chanel así te dice Dios por cuanto has servido desinteresadamente mi reino que se prepare Ecuador que te va a conocer Ecuador que te preparen las naciones pero va a durar meses sin venir a Dominicana donde está tu esposo saca todos los documentos saca todos los papeles donde esté el esposo de esta mujer que corra que corra ponte la mano de ella tú eres la cabeza del matrimonio pero ella es la bujía para que corra el ministerio yo quiero que tú entiendas algo Dios esto que voy a decir te va a doler pero te lo voy a decir Dios no te casó con Chanel Dios casó a Chanel contigo tú tienes que aprender a aprovechar la gracia que Dios puso sobre esta mujer y aprende a empujarla aunque ella esté arriba desde abajo declara la palabra métete en la gloria que ella vive a partir de hoy a partir de hoy yo te voy a decir algo tú vas a viajar con tu esposa en las naciones las naciones lo vas a conocer una nueva gloria viene una nueva unción viene así Dios mío Chanel prepárate Chanel que tú no necesitas que te abran puertas la gracia te va a abrir puertas tú no necesitas que te represente la unción te representa tú dijiste hay una muchacha que no la voy a mencionar pero es la persona que tú admiras y tú la admiras pero escúchame pero hace dos semanas se te cayó la careta porque te diste cuenta que es falsa te diste cuenta que no tiene un corazón legítimo pero Dios te dice a ti la humildad te llevará a los lugares más grandes la humildad te va a permanecer la humildad te va a dar gloria pero después de un tiempo después de un tiempo Chanel yo veo como Dios te saca de República Dominicana temporalmente Dios te va a sacar temporalmente y va a viajar a una nación por favor yo no la puedo decir aquí porque si lo digo aquí algunos religiosos te mandan dardo pero te voy a cubrir como quieras va a viajar directamente ya se terminó Colombia se terminó ir a Colombia pero no va a ser la fuente se terminaron esa zona porque la zona que no te honraron durará cinco años sin volver a viajar y viajará a las islas y Dios te va a poner gracias con un ministerio y ese ministerio te va a levantar y te va a colocar se terminó el mudarte porque Dios te da tu casa propia ¿alguien está listo para adorar a Dios aquí hoy? hay gente que tú no le puedes dar la palabra porque yo no no se le ha activado el charis pero hay alguien que está listo así que aquello que se le activó el don aquello se le activó la gracia ahora no soy yo que voy a orar cuando te diga tres vete a alguien y ponle la mano dile de los que tengo te voy a dar ¿está listo? ¿está listo? se va a activar cosas cosas que estaban ocultas de milagros cosas que tú no sabías los misterios de Dios se van a activar cuando cuente tres hijo wow ven acá corre yo le dije al padre señor levanta tu mano oh lo que pasó contigo es terrible porque tú querías salir corriendo pero no pudiste salir corriendo hablaste con un amigo que tiene los alcarrizos y tú crees que tú crees que Dios no te escuchó hablaste con otro amigo que vive de aquel lado y hay otro que te quería ir para una ciudad pero el padre te dijo soy yo que te tengo amarrado aquí ¿por qué? porque al salir el proceso cosas diferentes Chanel van a pasar al salir el proceso hombre de Dios cosas diferentes así que llama a tu hermana y dile a tu hermana que el milagro está hecho alguien está listo aquí para adorar a Dios hoy cuando cuente tres tú te vas a poner loco porque tú tienes que saber que hay una gloria que tú tienes hay una unción que Dios te dio cuando cuente tres tú vas a salir y todo el que está cerca le va a declarar la palabra yo sentí que se activaron donde esté cien ya no te puede esconder más el tiempo de esconderte ya ya no te esconda más déjalo ahí porque ya Dios te va a sacar a la luz a pesar de que yo no entiende que fue lo que pasó porque lo que pasó contigo no tiene ni siquiera explicación no tiene explicación porque aquella noche aquella noche el Espíritu Santo te habló era a las 4 y 14 de la mañana y tú caíste de rodillas hay un lugar que tú haces no siempre lo haces ahora tiene mucho que no lo tiene pero tus inicios aquello que hiciste Dios lo escuchó y aquella cosa que escribiste en el celular que por cierto lo escribiste pero se perdió el bendito celular te lo robaron pero Dios tiene pendiente esas 14 líneas que escribiste y te voy a decir algo más el día que agarraste el aceite y te lo echaste tú mismo en la cabeza dice el Padre yo te vi alguien está listo por favor alguien está listo para algo poderoso levanta tu mano levanta tu mano cuando te avise los que creen que tú no tienes gloria se va a activar Franklin prepárate Franklin prepárate que viene algo mayor viene algo más poderoso viene algo extraordinario los demonios se mueren en esta zona los demonios salen corriendo los hechiceros hay un hechicero pero es una mujer se llama Francisca Francisca queda desautorizada ella tiene tiene el formato de hacerle brujería a las iglesias de echarle sal frente a la iglesia pero hoy yo cansagro declaro la palabra profética sobre esta comunidad uno ya no tienes que pedir más ya se terminó el proceso el enemigo lo que quería que tú te sintieras mal él quería que tú abandonaras pero yo bendigo a Dios porque no abandonaste el proceso fue duro dinero pérdida relaciones pérdida pero tú le dijiste al Padre Señor ya yo no puedo hacer nada pero escúchame escúchame eso que hiciste en el patio a Dios le agrado te incaste en el patio y lo hiciste de esta manera incaste y diste en el piso y cuando diste en el piso tú le dijiste a Dios el hombre no lo cree pero tú lo sabes te voy a decir algo después de 90 días tal lo que tú le pediste a Dios 90 días de restauración donde Dios va a restaurar tu casa por completo donde Dios va a no 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 Gracias por ver el video.